La pelota, la va sacando Fernando Gago, allí está Caleri, viene para Mili, a buscar la Chávez, la salida de Barreta. Pelota, así es difícil. Ahí va Caleri, buen enganche, atención, señalé Caleri, la pelota de Barreta. Y ahí está lo que acaba de decir Mariano, según el árbitro la toca. El córner va, la pelota salió, es en línea, en la copa, saque desde el arco para Barreta. Atención, espera Caleri, viste para Chávez, pecho de Bonet, aterriz la Barreta. Acordante que nosotros lo hicimos en la pantalla de Fox a Zarate en el Mundial de Canadá, cuando ganó el aumento determinado. Allí Martínez, aguantame, se viene Martínez, Martínez, ahí está el goleador, va. Señores, la primera que le queda en serio. Pegaba Romero, llega Somoza, no le pegó, porque no le pegaste Leandro, parecía falta de silva, al arco, tapó el arquero Barreto, el remate a Bocajarro, había sido de Romero. Diego Barreto, llega el envío de Ayala, solo Martínez, el arquero Barreto domina, habilitaba a Marico a todos. Solo Matías Martínez, no lo puede creer. Pelea, gana Solís, buena atención por el costado, tiene el descuento González, se reclaman el pase atrás del defensor. Martínez, va, ese es Dorrego. Terán, le pega Terán, le pega Terán, tiró, tapó notable esta vez el arquero Barreto. Fenomenal envío de Terán, estupenda. Buen pase de gol y acá, en esta jugada lo demuestra, patea muy bien y el arquero de Cerro Porteño. Abierto por la izquierda, viene Torrego, atención, le pega a Dorrego, tiró, tapó sensacionalmente Barreto. Espectacular, impresionante, increíble, otra vez el arquero. Hay tiro de esquina para Rentista. Es que eso es lo que decíamos, Dorrego le pega. Ahora con la derecha, viene el envío de Dorrego, el golpe de cabeza, tapó sensacionalmente Barreto. Espectacular, impresionante. Pelota viene para Maidana, gran golpe de cabeza de Maidana y esto vale, Dorrego lo tiene, tiró, tapó otra vez el arquero. Impresionante, impresionante lo que tapó el arquero. Qué pelota había, aquí viene Tobinando ahora Ayes, enganchó a Ayes, se tira con todo esta vez Barreto, muy bien Barreto. Cuando también arremetía dentro del área, tirándose. Corto y al pie para Arias. Arias y gol, Arias y gol, qué bien Barreto, ahoga el grito de gol. Viene Omar Pérez, gran pelota para Cuero, 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 llegará Arias, llegará Arias, se barre Barreto. ¡Vamos! 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 Suárez es monté, Diego Forlan, el segundo poteo, la cabeza para meter su balón. Alvaro Pereira, esta vez el arrezo de Barrio, un corner entrando con el pie de abajo de Nicolás Sondero, la cabeza de Diego Lugano, la salida en el otro Diego Barreto, impecable, después de esta primera quarta de la última hora de juego, quizás la última ataque durante la minuto additional, Nicolás Sondero, la frente de Lugano, el arrezo de Diego Barreto. Sondero, se monta el marco de pieza y no no el holdup. Alvaro Sondero, el arrezo de Diego Barreto, el arrezo de Diego Barreto, el arrezo de Diego Barreto, pica Medina, así va a ser muy fácil, y nace el primero, Medina en diagonal, Wilter Medina, se lo pide a Santiago, perdona el delantero. Fidencio Oviedo, se prepara para ganar Salsero, pierde ante la marca de mesa, le queda a Medina, solo Medina, y Cerro sigue dando libertad. El futbolista, Valdés, la maneja Medina, va a empatarlo, cuero, tapó barrito el arquero, fenomenal, para el ciclón de Barrio Brilo. Por el medio, cuero, en la derecha va a jugar Medina. Levanta la cabeza, Mar Pérez, el conductor, el talentoso de Santa Fe, metió para cuero, Barreto. Con cuanta libertad, ¿no? Maniobro sin tener que sacarse a ningún... Carlos Arias, por el medio, quiere jugar Medina, nace el segundo, Medina, tapó barrito con la cara. Tremenda respuesta del arquero de Salsero. La tiene, triangula, así está casi. Se viene Medina, por el medio, quiere Arias, Medina, hace capa de Barreto, se viene, para colocar el centro, la cuidó, para que levante Roa, adentro, espera el zurdo, Arias, contra Bonet, la bajó Arias, Bonet que lo cerca, Arias que insiste, es bravo, Arias, pelea contra Bonet, y después sale Cerro Porteño, con Cardoso, levantó para... Para Pablo Velázquez, va a enganchar, enganchó Velázquez, Velázquez, tiró, Barreto, el remate, salió fuerte, pero muy al medio. Es que es, va a Vendieta, tiro libre de Zamudio, cerrado, lo envió a las manos del Diego Barreto, el arquero se queda con el Férico, van 18 minutos, el tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola, arriba Romero, y el Núñez y la finta, se metió al medio, se muestra Romero, ganó el costado, Barreto, Barreto en dos tiempos, sacó fuerte el remate, que pasó a espaldas de Núñez Romero, para justamente ser habilita, derecha Patito, aquí, aquí, no profundo, para Romero, Barromero, centro, pelota, atrás baja, Velázquez, Barreto, y pegote derecha, Velázquez, atajó Diego Barreto, volvió a llegar, libertad al cerco, cruzando paredes, pero la pelota le queda Ariel, sale Diego Barreto, el arquero rechazó, centro de la cancha, Guiñazú recupera, y le dio a Pablo Velázquez, ya volvió a la puerta. Arriba, sueña el equipo de Perú, a ver, levanta Ramúa, ¡ah! tapó Barreto, y la gol de Bogado, tapó Barreto, no lo puede creer, que chance tuvo. El riflecito, superando la marca de Mareco, para Roberto Merino, Merino, Merino para Lewis, Chará de cabeza, atajadón de Barreto, el rebote para Lewis, gran atajada de Barreto, difícil es para el objetivo de pasar. El peruano que se anima, Diego Allen, cara y pasa, gran peor, otro gol para Chará, Chará por el segundo, Chará, Jimmy, que se complicaba la vida, era el hermano Marocontera, tres contra tres, por el medio Chará, está también el riflecito Andrade, Merino, ahí está Chará que se frena, busca el hueco, Merino, Andrade, gran atajada de Barreto, en uno y al fondo, dice, viene Bonilla, a la carga Brainer, la orden de Pitana, Bonilla, Bonilla, le quemo las manos a Barreto, tiro de la esquina para el equipo, está habilitado, por el medio está Chará, sigue Monsalvo, Monsalvo, Barreto, le quedó largo el control a Monsalvo, el campeonato paraguayo, estamos el domingo con fútbol de primera, las 22, cuando gana y va, la ataca, Araujo, tapó Barreto, Walter Araujo, impresionante, para ser el goleador del torneo, va Ocampo, Ocampo la metió, tapó Barreto, Melacruz tenía el segundo, Luis, se va a adelantar Iván, atención, va el capitán, va Iván Moreno, atajó Barreto, atajó Barreto, mandó la pelota al córner señores, todo sigue para Cerro Porteño, 1-0, Hidalgo mira Barreto, tira Hidalgo, Barreto, tapó, llega Barreto, Hidalgo, el rebote, sigue Iván, dentro del área, marca a Mingo, Iván, y el toque, el remate, tapó Barreto, tapó Barreto, irá el empate, espera Cabral, Hidalgo dentro del área, va al córner de Ocampo, el golpe de cabeza, Barreto, Barreto volvió a salvar, y después el cabello,